En el breve receso legislativo de semana regional, diferentes parlamentarios han comentado o promovido acerca de varias iniciativas desde sus respectivos territorios. Desde el Maule, por ejemplo, el senador Juan Castro dio cuenta de un oficio enviado al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, para la creación de un sistema ferroviario para la región del Maule, lo que incluye un metrotren descongestionando la Ruta 5 y como una forma de evitar accidentes y dar un ejemplo de descentralización. Creemos que Talca, Culicó, Talca, Linares, son lugares que hoy día tienen mucha afluencia de público y creemos que un metrotren para que la gente se desplace libremente, ayudaría mucho a descongestionar lo que significa la Ruta 5 Sur, a bajar la cantidad de accidentes. Hoy día tuvimos un tremendo taco que duró 12 horas, que creo que es inaceptable, serviría también como desarrollo para la región del Maule. Siempre relacionado con temas de conectividad, el senador Ricardo Lago Fever desde Valparaíso comentó que pese al traspié inicial, valora el compromiso que han adquirido desde el gobierno para el tren entre la capital y el puerto, llamando a buscar y respaldar alternativas de factibilidad técnica en ese sentido. Valoro que el ministro de Transportes haya modificado su reacción inicial y se haya abierto a impulsar el tren Valparaíso-Santiago. Es necesario que se aterrice esta idea y se comiencen a ver las alternativas que le den factibilidad técnica. Necesitamos otorgar una rentabilidad social para fomentar el desarrollo y dar una reyección económica a la región de Valparaíso. El senador Matías Walker, en tanto, explicó detalles del ingreso a trámite legislativo de una iniciativa de reforma constitucional que viene a proteger a la niñez, creando un Fondo Nacional de Pensiones de Alimentos y persiguiendo a los deudores. Tiene que haber un fondo de pago de pensiones alimenticias, pero siempre agotando las vías de cobre sobre el deudor, lo que más se ha denominado como papito corazón. Tenemos que insistir en todas las vías de cobre que sean las más efectivas posibles, porque acá hay un principio que estamos haciendo preservar, que es el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Más acerca de estas y otras informaciones en nuestra programación, senado.cl y el canal oficial en YouTube TV Senado Chile.